Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo un tindandro Ya que soy dadi dandro Sabes que tu corazón conmigo se hace bomba Sabes que esa beba está buscando de me bomba A ver prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero creer cuando el amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero, dale viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Llevo tu boca y tus gritos Y que vives tu herido Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Llevo tu boca y tus gritos Y que vives tu herido Despacito